¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Pedro el Vaquero! Es un hermoso día soleado. Pedro tiene una nueva tienda de juguete. Aquí están Peppa, Danny Perro, Sucia Oveja y Wendy Lobo. ¡Hola, Pedro! ¡Hola, compañeros! ¡Bienvenidos al campamento vaquero! ¡Yi-hah! ¡Es una tienda! Es un campamento vaquero. Donde los vaqueros duermen de noche. ¿Vas a dormir aquí toda la noche? Ah, no. Eso a mí me da mucho miedo. Pero podemos imaginar que es de noche. ¡Pero no es de noche! Solo imagina que el sol es la luna. ¡Está bien! ¡Pedro! ¿También podemos ser vaqueros? Sí. ¡Pueden ser mis compañeros! ¿No tiene hambre mi vaquero? ¡Claro que sí, mamá! Los vaqueros también tienen mamá. ¿Ustedes vaqueros y vaqueras quieren algo de comer? ¡Sí, por favor! ¿Mamá? ¿Los vaqueros siempre acampan junto a la cocina de su mamá? No. Tienen que imaginar que la casa no está ahí. ¡Este es el Viejo Oeste! ¿Qué es eso? El Viejo Oeste es la tierra donde viven los vaqueros. ¿Qué es lo que hacen los vaqueros? ¡Cuentan historias! ¡Cantan canciones y comen judías! ¡Judías con pan para todos! ¡Hurrá! A los vaqueros les encantan las judías con pan. A todos les encantan las judías con pan. ¿Quién quiere oír una canción de vaqueros? ¿Conoces una verdadera canción de vaqueros? ¡Sí! Yo la inventé y la letra dice así. Soy un vaquero y como judías con el pan, con el pen, con el pin. ¡Judías con pan, judías con pen! ¡Judías con pan, pen, pin! ¡Judías con pan, judías con pen! ¡Judías con pan, pen, pin! ¡Contemos una historia en la tienda! Les contaré una historia, pero que sea de miedo. Era una noche húmeda y airosa en el viejo oeste. ¡Oh! Y los animales salvajes buscaban comida. ¿Buscaban comida? ¿De noche? Algunos animales comen de noche, Susy. Animales salvajes. ¡Cree! Y el valiente vaquero Pedro estaba solo en su tienda. Pero no podía dormir porque había algo fuera de su tienda. ¿Era un animal salvaje? ¿Qué es eso? ¡Es un animal salvaje! Es un pajarillo que vino a ver la tienda de Pedro. Creo que era un águila. Las águilas viven en el oeste. ¿Todo está bien? Sí, mami. Casi es hora de ir a casa. Pero aún no hemos imaginado que vamos a dormir. ¡Todos vuelvan a la tienda! Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañero Pedro. Me alegra que no hay animales salvajes allá afuera. ¡Animales salvajes! ¡Es un lobo! ¡Sí! ¡Es mi papá! El señor lobo ha venido a llevar a Wendy lobo a casa. Todos los padres llegaron a recoger a sus hijos. ¡Adiós, compañero Pedro! ¡Adiós a todos! ¿Ya vienes, Pedro? Primero quiero imaginar que duermo un poco más. ¿Está bien? Mamá, ¿ya puede entrar? Sí, mi valiente vaquero. Incluso a los valientes vaqueros les gusta dormir en casa a veces. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, mamá. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.